Bueno, pues con esta empresa nos retiramos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por apoyar a los jóvenes, ¿no? Y pues que tengan un bonito día a las 6, no, a las 6, a las 8 de la noche. Hay otro concierto, otro festival que está ocurriendo en el conservatorio de Flauna. También son bienvenidos a venir y a misa si quieren la ciencia. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.